¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, del Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Pregúntale, doctora, la pregunta obligada, ¿cómo le fue ayer con la llamada con el presidente Donald Trump?, ¿realmente qué fue lo que se trató?, porque ayer sí volaron algunas muchas notas, pero sí quisieramos saber cuál fue el trato que le dio el presidente electo, cuáles fueron los primeros compromisos, si nos puede platicar cómo se dio, en qué contexto se dio esta llamada, pues se dice que fue un poquito más de una hora, muchas gracias. Sí, si se me olvidó algo, me ayudas, Juan Ramón. Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto, él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones, pues le devolví la felicitación evidentemente, para eso era la llamada, para felicitarle por el triunfo. Y fue una llamada muy cordial en general, hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. Llega un momento en que él planteó, está el tema de la frontera, así nada más lo dijo, y yo le dije, sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar. Aprovecho para pedir que le enviara saludos al presidente López Obrador, con quien dijo había tenido muy buena relación y esencialmente, ¿verdad?, fue la llamada. Esto que salió, de que si me invitó a la toma de posesión y todo esto, me dijo, see you soon, o sea, nos vemos pronto. Y le dije, sí, nos vemos pronto, esencialmente. Fue una llamada muy, muy cordial, la verdad, y pues estamos contentos por ello y pues ahora todo lo que viene hacia adelante, pero fue en muy buenos términos, así fue la llamada. ¿Y usted sí va a ir a la toma de posesión? Pues vamos a ver, todavía no, ni siquiera entiendo han enviado las invitaciones, pues acaba de obtener el triunfo, está constituyendo su equipo y pues ya habrá momento para poder definir eso. ¿Entonces sería cierta la posibilidad de que pudiera acudir? Pues sí, vamos a ver, todavía este es día con día. Bueno, y rápidamente en un segundo tema, pues estamos viendo ahorita, pues gobiernos van, gobiernos entran.